Seruque fuera mi cariño Ando peña, siña agua A niña por ahí, niña peruca Has conquistado, dices, el bosque y el calor El pulso de los ríos, el trueno y el gorrión Dices que son tuyos, el brillo de cada hoja Y el tambor de la lluvia que se va convirtiendo en mar Dices que tú compras ¿Y con qué vas a comprar el aire que se muere? ¿Cómo no me puedes oír llamando? ¿Cómo no me puedes oír gritando? No hay otro jardín Caminas como un cielo regando soleal El agua que envenenas es la que beberás La nieve y la selva, la arena de los desiertos Y la voz de tus hijos son la piel De este mundo al sol Tu paso es un incendio Y no miras para atrás La tierra se nos muere ¿Y cómo no me puedes oír llamando? ¿Cómo no me puedes oír llamando? No hay otro jardín No hay otro jardín ¿Cómo no me puedes oír llamando? ¿Cómo no me puedes oír gritar? No hay otro jardín Nada vale más que vivir A mí, ñiñámbraín, que aguasú Uirá, a tu osmíban Ongo, o timbába, ñiñámbraí, ñiñámbraí Gracias por ver el video.